bienvenidos a nuestro blog de hoy y miren hoy día hemos comenzado nuestro blog nuestro día súper bonito tengo muy buenas noticias no se lo voy a compartir aún porque digamos es un proceso grande y esperamos que todo vaya bien la segunda cosa tampoco les puedo compartir porque este ya lo van a ver de todas maneras no es algo difícil y lo tercero es que bueno compré un paquetito de maquillaje en realidad como yo siempre no compro maquillaje las veces que lo hago trato de buscarlo vegano biológico pero muy aparte también que sean cosas que no afecten a mi piel no entonces me he comprado algunas cositas ahí estoy súper sorprendida me ha costado muy barato pero bueno y con llana estamos organizando un poco de maquillaje mío y está súper animada realmente llana está súper animada más que yo y bueno solamente me he probado por ahí alguna de las cosas y de verdad que estoy contentísima y también me llegó como un regalito de con mi compra y se lo di a la que cuida el edificio porque la verdad es que la que cuida el edificio se ha comportado en esta situación como una mamá para todos o sea limpia desinfecta más que todos en este edificio realmente pero ella lo hace por todas las áreas en donde nosotros vamos a pasar donde vamos a poner nuestra mano y realmente me da mucha pena también porque pues ella es una mujer que tiene creo que solamente un hijo ya está casado y ella debería irse no de repente estos estos días de cuarentena de estar con su familia y no preocuparse por el edificio porque de todas maneras pues quien sale quien usa los espacios digamos comunes del edificio sin embargo ha preferido quedarse aquí ha preferido cuidar de nosotros de desinfectar todos es por eso que también el blanco pasado vieron que ya nadie se han ido a jugar justamente por esa seguridad de que ella limpia y todo entonces le di una paleta hermosísima no se imaginan la paleta de bonita que era y también había una crema de cuerpo que era hecha como que en tailandia era time y algo así no me acuerdo pero bueno yo se la di y también les di uno de mí de mi set de brochas este de bambú porque obviamente sé que ella se maquilla poco entonces con eso como que iba a estar y justamente era lo que lo que complementaba todo no se lo regalé y ella obviamente se ha conmovido de una manera yo le digo te has comportado como una mamá como una familia para todos y no esperes menos de mí entonces nada igual no quiso recibirlo al inicio porque dijo que no se lo merece para ella creo que se merece mucho de nosotros pero bueno nada chicos y chicas vamos a comenzar así nuestro día le está cocinando y nada vamos a comenzar aquí está gabri que ha movido su cuno un ratito así nos acompaña bueno vamos a ver que llegue la ropa de él que le he comprado porque realmente si ya los niñitos como les digo están y yo la ropa que se va poniendo ya desgastada que le ha usado muy muy bien porque obviamente con los niños de esta edad se usa muy bien muy bien la ropa este ya la he votado no alguna que ha estado muy bonita y que ya no le queda le he regalado a mi cuñada está muy bonita la ropa quieren decir una ropa que yo recibiría esa es la que yo regalaría entonces eso es lo que he regalado y nada pues chicos nos vamos a un rato ha venido hoy día la policía local les voy a contar qué pasó bueno nos han llamado ahorita han tocado la puerta nos han dado unas cosas en realidad esto acá lo da la municipalidad y un beneficio que te dan a todas las personas que tenemos por ejemplo hijos o de repente esposos que no están trabajando les está afectando esta situación pero bueno esto te ayuda sobre todo para la alimentación no un poco que te ayuda a todas las personas que viven acá y bueno primero ahorita me acaban de llamar me han dicho sabe que con tus documentos máscara y máscara y los guantes lo primero que nos han dado son estas mascarillas vamos a ver cuántas son son estos los que tienen comparten entonces que nada vamos a guardarlo acá justamente no existe no hay ni por ninguna parte y esto es supuestamente el bonus que nos dan a nosotros para hacer la espesa es decir las compras de comida han pasado casi dos meses desde que estamos en cuarentena y recién recién nos están dando este bono que es poco no es mucho no crean que porque estamos en italia el dinero sobra no en esa situación sobre todo no hay tanto dinero y más donde se tiene que 50 tickets servicio de edén red son estos 14 56 78 son como 400 euros de bono y bueno con cada solamente con esto podemos comprar obviamente artículos de no sé si primera necesidad pero pues en un supermercado podemos ir a comprar en el conad en el auzhan y el sigma el sigma está cerca de donde vivo obviamente tiene que ser cerca de donde yo vivo no puede ser lejos porque si no digamos no no hay forma de rastrear que realmente estás usando todo este bono para lo que es alimentos no realmente nos esperamos cuántos nosotros 300 no menos pero son 400 y menos 50 pero como cuando tienen un bebé pues este desde el año pues también te dan algunos un poquito más grande creo que por cada aparte de toda la familia y cada niño te suben 50 euros de más por un niño que tiene menos de entonces nada que quería comentar de esto sé que es algo muy personal de que muchos ayudan a comentar mal y todo bueno yo trabajo mi esposo ha trabajado hasta el mes de febrero completo se les despierta temprano siempre para trabajar él por años lo he hecho con respecto a las mascarillas pues obviamente también nos sirven porque tenemos esto obviamente que la hemos tratado de comprar para estar protegidos pero bueno te lo dan yo no conté con eso no es que lo he pedido pero lo están repartiendo a cada familia sobre todo que tienen niños o personas en situación vulnerable es que nada ahorita vamos a almorzar un ratito y pues nos vemos ni grave lo que estábamos comiendo pero realmente le le se pasó y yo me meto un poco de picante demasiado picante miren aquí está se llama como se llama orequete brocolete orequete brocolete y eso acá se llama peperonchini machinati qué significa machinati aplastado ay qué bueno y estamos tomando un fragolino y estamos viendo miren este miren este me hemos dado acá liberó la hace más que todo por él como se llama por el chupón de liberón por eso está así es un lindo y yo se lo doy saben porque porque hay días que tiene las ganas de no comer ah bravo gabri va voy a terminar de comer gabriel está con su papá y estaba leyendo un poco de esta carta que nos llegaron de la comunidad de la municipalidad y bueno a mí me animó a grabar un poco lele los bonos que nos han dado y este y bueno cómo se nos han entregado no él me animó a hacerlo porque honestamente yo no lo haría se ganan muchos comentarios de personas que realmente no no entiendo el grado de me entienden el grado de de conciencia que tienen cuando dan sus comentarios no entonces les digo aquí primero que un hijo cuesta muy caro y yo tengo tres cuando voy a hacer las compras de su ropa realmente me cuesta mucho entonces yo sé cuánto cuesta un niño y no es que un hijo te da de comer o el gobierno porque tú tienes un hijo tienes más hijos será más dinero eso no es así que ayudan también porque tú eres una persona que has trabajado que has pagado tus tasas porque el gobierno se preocupa de los niños que van a ver muchos comentarios yo realmente acepto los comentarios y hasta preguntas lo que no acepto es que la gente comience a insultar a hacerme lo educado yo creo que ellos necesitan recibir una elección no y si nosotros la pasamos van a otro youtuber y se lo pasa normal yo las personas que veo que van a ser groseros mal educados van a estar con sus comentarios totalmente ignorantes y fuera de lugar voy a eliminar y voy a bloquear me da mucha pena porque sé que en otros aspectos de su vida deben ser personas muy buenas muy honorables pero no es la forma de referirte a nadie si usas insultos pues no es la forma le cuento que por ejemplo cuando van a comprar con ese voucher solamente tienen que comprar el costo de cada voucher es decir no es que si yo voy con un voucher de 50 euros me dan unas compras de 30 y me van a devolver 20 euros no así cualquiera podría de repente hacer digamos una estafa no puede estafar al estado no es obviamente lo que tienen que hacer es que ir y comprar lo que es el bonus de comida si has comprado 40 no te van a dar el vuelto se van a agarrar el bono y ya está lo que queda es para ellos y ya está entonces por eso que bueno ellos han puesto ciertas reglas para que de algunas maneras se cumplan y sólo podemos ir a comprar a lugares cerca de nuestro domicilio entonces de esa manera ellos saben que realmente lo que queremos es comprar artículos de primera necesidad no estoy viendo aquí ahora como como pues la policía local se arriesga para ir a llevar los bonos a todas las personas en mi edificio habían también personas que no tenían la máscara tapabocas y bueno este es porque realmente no hay no yo realmente he pensado incluso estos dos pedidos de mascarillas o de tapabocas de telas como ven el que uso yo y se lo he mandado a la familia de mi esposo se lo he mandado a mi suegro a mis cuñadas a todos los que están ahí cerca se pueden dar una mano bueno mi suegro tiene no entonces ese sí no es un problema porque pues ella no no tiene esa necesidad pero pues tengo mucha familia que que de repente donde están en la farmacia no se encuentran ya no hay mascarillas creo en todo el mundo tenemos en la deficiencia de mascarillas pero bueno les he mandado algo de 20 mascarillas y pues entre ellos se van a repartir y de esa manera pues lavan y usan wow que bonito por fin una mascarilla te queda hemos traído regalos a ver han venido los regalos vamos a ver para quién es la verdad es que son cosas para la casa y algunas para los niños bueno también una cosa para mi pero vamos a ver a ver es que son cosas para la casa y grande No, no, ya, esto es para la cocina, papá. Esto es tuyo, mira, tiene tantas cosas, ¿ves? Mira. Les dije que se iban a bañar primero antes de abrir, pero nadie hizo caso. Gabriel, yo iba esperando que algo sea para mi bebé, mi guauita hermosa. Despacio, ¿eh? Que puede ser una cosa muy grande. ¡El mío! ¿Qué es? ¡El mío, mamá! ¿Qué es? Todos los accesorios. ¿Y la ropa también? ¿Me viene la ropa adentro? ¿Toallas de cocina? ¿En su mamá? ¡Wow! Sí, toallas de cocina. ¿Y centavos? ¿En la cocina? ¡Vamos a comprar un montón! 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 ¡Pobre mamá! ¡Pobre mi amor! Yo te voy a comprar a ti, Raya. ¡Los zainos! ¡Los zainos! ¿Te metes un montón de cerveza? ¡Wow! ¡Qué bonito es la mochila! Ahí están tus insectos de mentira. ¿Por qué hablar? ¡Tú de aquí aprimitamente poniendo! ¡Qué maldad! Esto es lo único que no me gustó de este set, pero bueno, en fin. Ah, gracias. Ahora vamos a traer a la cativeria con esta, ver que son los insectos. ¡Lac! Lo meten dentro del agua. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¿Qué está dentro de este set? Ahí está el pito. ¿El binoculo? El binoculo. ¿Pero será verdad? ¿Funcionará bien? ¿La búsola? ¡Sí, está! ¿La búsola? Que él tanto me pedía una brújula. Bueno, ahorita me voy a hacer las compras y me he dejado el pelo sí, que mojado, porque me gusta que se sequen el sol, o sea, eso creo que puede ser mi secreto para ustedes, pero no lo hagan si están mal o tienen problemas respiratorios, porque obviamente les empeoro. En mi caso, de verdad, siempre lo hago, me encanta que se sequen el sol, creo que le da un brillo único, entonces yo no me seco con ninguna secadora, no lo hago porque tengo miedo de que se me logre el cabello. Y miren cómo me queda parado ahí, porque ese es el pelo que me ha crecido. Antes estaba casi caro, ¿se acuerdan? Bueno, no he planchado bien mi... No he planchado, no he planchado. Pero yo cada vez que vuelvo a casa, lavo mis mascarillas siempre. Entonces, a veces no me da tiempo para planchar, porque estuve en días súper cansados. Había un poco de aire, y Lele me dijo, ponte esta... Esta malla, ¿cómo se le dice? Bueno, esta... Ay, no me acuerdo. Pero nada, chicos y chicos, ¿qué nos quieren hacer los compras? Ojalá llegue rápido, porque tienen que volver antes de las 6. para poder ayudar a Ayana a conectarse en su clase del día viernes. Así es que, nada, nos vemos un ratito. Ahorita estaba lavando los platos y estoy terminando un producto que, bueno, eso es que hay en cuenta mi Maya Box. Es una crema proteica para el cabello, porque me olvidé de ponerme aceite ayer, ¿verdad? Ayer terminé como las dos, porque hubo problemas técnicos con los videos. Y nada, entonces lo puse así. Y bueno, me estoy poniendo esta crema. Mientras termino de lavar los platos, que nos falta un poco. Y después le doy una ducha de esas. O sea, necesito una ducha, me voy a meter a la tina y me voy a quedar ahí. A mí me gusta, saben qué, también terminar los productos totalmente. Esto ya lo terminé. Y ahorita lo voy a botar. Con una sensación de grandeza, de que por fin terminé un producto y se me vacían los espacios en el baño. Entonces salí para siempre. Voy a lavar. ¡Quieres silbar, mi bebé! Los juguetes de sus hermanos son sus juguetes, ¿verdad, Gabri? ¡Guau! ¡Qué silbaza! ¡Qué silbadota! A ver, a ver, a ver. ¡Es ave! Ahorita, y bueno, me veo maquillada y todo. ¿Por qué? Porque estuve grabando un video que me hace muy feliz. Porque estaba mostrándoles mi lugar de trabajo. Todas las cosas que tengo. Bueno, mi rutina, ¿no? Y ahorita estoy cocinando un poco de saltado de verduras. Bueno, un poco bastante, porque esta va a ser nuestra cena. Vamos a hacer algunos contornos, pero este es como que la base de nuestra comida el día de hoy. Porque sí que estamos engordando. Miren, yo la barriga no tanto, ¿eh? La tengo así igual ya de tiempo. Pero mi esposa sí que sí que... Para ayudarnos un poquito, ¿no? Bueno, chicos y chicas, es de mañana, es domingo. Habíamos comido bien el desayuno. Parte importante de que comamos bien en el desayuno, en el almuerzo. Así en la cena bajamos, ¿no? Bajamos nuestras calorías. Por lo menos en la cena. Bueno, mis niños se han ido con mi esposo a jugar. Ahorita les grabo, porque... Bueno, se han ido todos con mascarilla. Gabriel se lo quita. Pero bueno, nuevamente, él no es que tiene que estar poniéndose la mascarilla siempre. Sino cuando tenga que ir de repente al hospital, ¿no? Ahí sí, no se lo tienen que sacar hasta que termine todo. Es difícil, pero se tienen que acostumbrarse. Tienen que ser como enseñarles a hacer... ¡Tres! Me acaban de llegar tres paquetes. Ahorita voy a abrirlo. Pero bueno. ¿Qué me ha traído Amazon? Ahorita. Porque, bueno, es importante. Yo siempre... Hoy día estoy aprovechando que estoy acá solita. Se han ido ellos a jugar. Pero al momento de abrir todo se desinfecta. Mis manos, la mesa, donde he usado, todo, ¿no? Todo. Bueno, este es un cable de mi esposo. Así que, bueno, lo he traído para poder conectar bien a todos los televisores los cables. Tengo aquí otro. Este de acá creo que sí para mi computadora. Ay, sí, por fin. Tengo acá los earpods. Earpods porque realmente es necesario. Me gusta estar con las manos libres. Y esto creo que son las sandalias de Yana. Yana ya no le quedan las sandalias. Y lo que está haciendo Amazon es que le está llegando a todos sus paquetes. Te dice que te va a llegar tarde los paquetes de repente. Como de ropa, accesorios de niños, cosas así. O cosas de limpieza. Pero en realidad te llegan en dos, tres días. Y eso es muy bueno. Porque es una ordenanza aquí. Que los lugares donde se venden ropa de niños esté abierto. Porque obviamente los niños crecen y necesitan ropa, zapatos. Bueno, zapatos no sé si necesitan. Pero sí necesitan, en este caso, sandalias, ¿no? Pero miren qué bonitas son. Me encantan. Son de Mari, la gatita Mari. Me encantó. Bueno, es lo único que me ha llegado. Entonces ahorita voy a desinfectar todo. Esto desinfecta incluso la tijera. Todo. Y bueno, esto está hecho con un desinfectante natural. Que es el vinagre. Detergente. Y solamente agua, ¿no? No le pongo yo lejía. Porque mi detergente está bien. Y bueno, también porque con la lejía no es que... Si fuera solamente lejía, no se puede echar a todas las cosas, ¿no? Bueno, al inicio de la... En la puerta, en mi entrada, en mi puerta, tengo esta cajita, chicos y chicas. Y esta cajita, como ven, tiene todas las mascarillas. Las mascarillas que también nos regaló la municipalidad. Los guantes. Y algunos... Algunas, este... Estas acá, papeles. Tenemos también desinfectante. Que estos apenas se nos acabe. Tenemos dos más todavía. Y también usamos nuestro desinfectante de vinagre. Que en este caso se nos ha acabado. Lo hemos usado hasta creo la semana pasada. Mi desinfectante de vinagre. Con aceite de nim. Creo que ya les he subido el video. Pueden ustedes verlo en mi canal Maya Bellezas de la India. Y pues nada. Eso lo tengo siempre al inicio de mi puerta. Miren. Apenas alguien sale, se sienta acá. Aquí no hay ningún zapato. Porque ya no guardamos ningún zapato aquí. Porque todos los zapatos que se usan son solamente uno por persona. Y está afuera de casa. No entra para nada. Nada. Pues ahorita es como se ve mi mesa. Voy a organizarme. Incluso mi esposa tiene una mascarilla a mí. Solamente de Gabriel y que le cuesta. Pero como ven. Este lugar pertenece a mi edificio. No hay más niños que salgan. Honestamente. No veo ninguno. Está desinfectado. Todo está desinfectado. Todo, todo. La que cuida aquí. El edificio vive aquí. Y ella es una súper pulquera. O sea, desinfecta todo. Entonces por eso los niños pueden jugar. Es la cena de hoy. ¿Cómo se llama la cena de hoy? Risotto con azúcar. Risotto con azúcar. ¿Cómo es? ¡Aunque oliva! Completo, tenés que decirlo. Risotto, azúcar y... Oliva. ¡Yes! ¡E oliva! Estás aquí ya de noche. Y yo me voy a poner a editar el video de hoy. Que es una receta con Lele. Estoy tomando ahorita... Bueno, voy a tomar recién mi multivitaminico. No sé si mañana pueda grabar. Pero bueno, vamos a ver que sea un día tranquilo. Y ya. Y ya poder subirles este vlog también. Muñeca Yana. Sí, puede también cantar. A ver. ¡Wow! Es una superstar. ¿Y qué hace también? Es una química, ¿verdad? Sí, tiene una química. ¿Tiene su ropa de química? Sí. A ver, ponle. ¡Qué hermosa! Es una química hermosa. Es una bióloga. Y ahí que tiene sus lentes de... Sí, de química. De química. ¿Qué animal es este? Un león. Es un león. A ver, déjame ver bien. Ahora sí le encuentro. ¿Qué son sus orejas? Yana, a ver tu cabello. ¿Cómo vienes en la mañana? Es un chocho. Es un chocho. Es hermoso ese león. A ver, ¿qué animal sigue? ¿Qué animal va a entrar? ¿Quién es? Un conejo. Es un conejo igualito. Qué bello ya es. Qué bonito ese conejo. Sí, es un conejo. ¿Cómo hace el conejo? ¿Cómo hace? Aquí está nuestro camello. Directamente de Yotpur. Que ha venido. Un dromedario. Ya Shiyana los han traído. Miren. Un dromedario. Un camello. Es un camello. Es un duego. Veramente, es un dromedario. ¿Qué clase? ¿Qué es un dromedario? No lo sabía. Para mí todos eran camellos. A ver, ya lo han transformado en camello. Ya tiene dos... Un dromedario. Un dromedario. Hay que encenderlo. Una sillita ponle, después leele para que se fulfilling la gente. ¿Qué marea es? Es un dromedario. Ahí se sienta. Digitime. Tenemos que poner... Aquí vuelvan una persona con su familia. Sí. Nada, para ti. Nada, nada. Abadula. Abadula. Estamos con los niños acá. Vamos a jugar un juego que es bingo. Creo que todos los conocemos. Y bueno, he impreso unas cuantas cartitas de bingo que tengo que ponerlos en un... Pegarlos en una cartulina y todo, pero bueno, en estos momentos no voy a ir a comprar cartulina. Entonces estoy simplemente usándolos así, ya luego los pondré bonitos. Y bueno, Yana hizo estos, que va a ser para tapar nuestros... Bingos. Las piezas que salen en las cartitas. Y bueno, también tenemos en esta media las imágenes. Y entonces vamos a ir diciendo, y bueno, el que hace bingo, hace bingo, ¿no? Son 20 imágenes y todos vamos a decir en inglés o en hindi o en español. A ver, ¿en qué idioma hacemos hoy día? ¿Español? No, español. Ok, es que es español. Ok, y bueno, estamos escuchando música. Felizmente es música sin copyright, así que podemos subir el volumen. ¿Yas qué quieres? ¿Rofo? A ver. Ya es DJ, DJ, ya es. Uno, dos, tres, DJ. ¿Por qué me ha ido? Bueno, ahorita estamos hablando con Yoshua. Bueno, estoy hablando yo con Yoshua. ¿Cuánto tiempo vamos, Yoshua? Ya una hora, creo, contándonos todo lo que no nos hemos podido contar. Sí, saludos a todos. Espero que todos se están cuidando, quedándose en casa. Bueno, Yoshua, dinos cómo va tu cuarentena ya en México. Sí, ya estoy aquí en la Ciudad de México. Llevo casi un año viviendo aquí, trabajando, dando clases. Y, pues, sí, estoy aquí en mi apartamento, pequeñito, tiene dos cuartos así. Pero bueno, estás solo, ¿no? Muy encerrado. Pero sí, como son las precauciones, porque, pues, este, no sé, creo que se va a hacer muy feo aquí desde la situación. ¿Y de cuántos días de cuarentena más o menos vas? Pues ya llevo como un mes, un mes, porque cerraron todas las escuelas del país. De hecho, como un poco antes de que se hizo como muy grande este, la pandemia aquí en México. Así que llevamos como un mes. ¿No hay de otra? Sí, pues, creo que ya lo acepté y estoy, pues, aguantando, ¿no? Y salgo a la esquina para comprar una Coca-Cola. Ya no, pero te has llevado un montón de cosas. Creo que dices que tú no vas ni siquiera al supermercado, te lo hacen todo en delivery. Sí, sí, estoy pidiendo. Y más porque como en la zona donde vivo, este, es una zona como, bueno, que no es como tan, no sé cómo decirlo. Pero bueno, la gente que vive aquí, pues, tienen que trabajar. Ah. No son todos como... No pueden quedarse en casa. No pueden quedarse en casa. Porque no pueden, porque como aquí, como trabajas o no comas. Y, pues, sí, como, si vas, si sales a la calle, parece como igual que hace dos meses. Aparte, dijiste que de repente no, ni siquiera te atienden si te enfermas. Así que tienen que... Ah, sí, sí. Han dicho que, pues, las camas, sí, son muy limitadas en los hospitales privados. Así que sí que como, si me pasa algo a mí, sería un poco difícil como conseguir, pues, puede ser como difícil conseguir como, pues, una cama en un hospital. Bueno, otra cosa es que Joshua ha estado haciendo videos. Han estado muy bonitos. Bueno, el de señas yo no lo voy a entender. Pero hiciste incluso uno donde leíste para la gente en español. ¿Era en inglés? ¿Era en inglés? Sí. En inglés, sí. Sí, sí, como estoy dando clases, este, en línea con mis alumnos, como de clases de quinto, de primaria. Este, hizo unos videos para ellos como para que, pues, para que no se sienten, no sé, como muy aislados. Sí, que sigan con sus clases. Sí, que sigan con un profesor y que si es un profesor como... Que le interesa. Sí, sí. Bueno, estaba muy bonito. Así que, bueno, yo le voy a pasar su link de Joshua para que le escriban abajo y le digan, haz más videos, Joshua, haz más videos y a ver si se anima a ser un youtuber. Sí, fue muy lindo como hablar contigo. Sí, saludos a todos. Saludos a todos, habíamos tenido un día bonito, este, cansado también, como todos. Pero, bueno, un día bonito que podía hablar con mi amigo después de demasiado tiempo. Y de todo, que él se mudó a México y tenía que realizar toda su vida, su nuevo trabajo, su nueva casa y todo lo demás. Pero, bueno, los amigos son así al final, amigos son, ¿no? Y, pues, el día se acabó, chicos y chicas, también me tenía que hacer las uñas. Quería hacer un video de cómo me hago las uñas para Facebook, pero encontraré el momento porque me dicen cómo me las hago. Yo, bueno, yo me hago semipermanente, honestamente. Y siempre me dejo como unos días que descansen mis uñas y ahorita están descansando. Bueno, chicos y chicas, yo conmigo será hasta otro video, los quiero muchísimo. Hemos pedido un montón de cosas para arreglar un poquito nuestro espacio y organizarme más. Ya les voy a mostrar en los otros videos. Los quiero mucho y más, muchos besos. Chao, chao. Chao, chao.